Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En la última actualización del semáforo epidémico, México se pinta de verde con 20 estados en este color, 11 en amarillo y 1 en naranja. El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, refirió que hay una baja importante en hospitalizaciones y otros indicadores, por lo que se autorizó. El cambio de semáforo a verde en la capital del país. También el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informa que la entidad pasa a color verde. México suma 284.008 muertes por COVID-19, 434 en 24 horas, así como 3.749.860 casos acumulados, 5.286 en un solo día. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirma que la tercera ola de COVID-19 está claramente en descenso. Dijo que será hasta el primer trimestre del 2022 cuando se analice si se aplica una tercera dosis de vacunación y si darán el biológico anti-COVID a menores de edad. Sobre el abasto de medicamentos para niños con cáncer, el secretario de Salud y el director del Insabi garantizaron los insumos, aunque informaron que desde septiembre se ha entregado solo el 25% de la demanda total. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque no se alcance el 40% de participación en la consulta de revocación de mandato, y si la mayoría de la gente vota porque deje la presidencia, se irá sin problema. El Instituto Nacional Electoral informó que se concluyó el registro de ciudadanos que recabarán firmas para la consulta de revocación de mandato para el 17 de marzo del 2022. Evelyn Salgado ya es gobernadora de Guerrero. Se comprometió a terminar con la venta de niñas y garantiza que no habrá otro caso como el de Ayotzinapa. En la toma de protestas se encontraron dos personajes presidenciables, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Se abrazaron y quedaron en llamarse para acordar una reunión. La secretaria de Energía, Rocío Nale, acudió a las instalaciones de la refinería de Dos Bocas en Tabasco para ver los avances de la obra y solucionar los conflictos laborales que se han presentado durante los últimos cinco días. Ya hay fecha para la reapertura de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Estados Unidos notificó que las actividades no esenciales se podrán reanudar a partir del 8 de noviembre. En gira por Baja California, el presidente López Obrador reveló que los dueños de autos chocolate deberán pagar alrededor de 2.500 pesos para tramitar su regulación. El secretario de Seguridad capitalina Omar García Harfuch informó que el ataque en inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual dejó un saldo de dos heridos y un muerto, se trató de una agresión directa contra un empresario del ramo restaurantero. El abogado defensor de las víctimas de la línea 12 del metro, Teófilo Benítez, aseguró que las verdaderas intenciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han sido y serán encubrir a los verdaderos responsables de la caída de los trenes ocurrido hace cinco meses. En Nuevo León fue detenido César Renato S., conocido como el millonario, colaborador del grupo musical Cártel de Santa por el delito de homicidio. La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN-3E en apoyo a la población civil de Sinaloa, Durango y Nayarit, luego de las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta y huracán Panera. En el mundo, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, fue ingresado al Centro Médico Irving de la Universidad de California por una infección no relacionada al COVID-19. Gracias por ver el video.